¡Aaah! ¡Muchas gracias en Onda! ¡Aaah! Mis amores preciosos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Yo soy Alexandra Gray y el día de hoy vamos a hablar de 13 Reasons Why. Esto ya no es noticia y la neta lo agradezco que ya se haya acabado la euforia y que por fin vamos a darle esta oportunidad a esta serie. Cabe resaltar que yo no soy tan fan de series que son vistas por muchas personas y que son muy populares. De hecho por eso me chocó The Walking Dead porque neta hablaban tanto de ella que cuando la vi ni siquiera la disfruté, ¿saben? De hecho cuando vi el primer capítulo fue porque terminé de ver Gossip Girl que no la vi en su momento y la verdad no tenía nada que hacer y la vi y simplemente puedo decirles algo. Calidad. La serie habla de algo muy serio que es el bullying, el suicidio, el acoso cibernético, la soledad, la violación y cómo la gente tiende a lidiar cuando se pierde a una persona muy importante. Me he puesto a pensar de que a pesar de que estamos en el 2017 todavía neta en la secundaria o en la prepa o en la primaria te puedes encontrar a unos hijos de puta que te hacen la vida imposible. Para entrar en contexto cabe resaltar que 13 Reasons Why primero iba a ser una película protagonizada por Selena Gomez pero Netflix tomó las riendas del asunto y la verdad lo agradezco porque se está convirtiendo en una muy buena alternativa para ver muy buenas historias como Stranger Things. Qué bueno que hicieron esto porque lo único malo de Netflix es ingobernable, neta. O sea, es como una telenovela pero chafa, chafa, chafa. No, 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 no. O sea, neta, no. Bye. Bien Netflix, bien. Y es por eso que se creó 13 Reasons Why y Selena Gomez se convirtió en una productora ejecutiva y ya con eso tuvo para que alcanzara los niveles de popularidad que tuvo y sobre todo porque se están revelando detalles de la segunda temporada que en mi caso yo diría pues está bien, vamos a darle chance a esta serie, ¿por qué no? Digo, me hubiera encantado que se hubiera quedado así como una serie nada más de 13 capítulos pero bueno, vamos a darle el chance porque a mí sí me gustó. La serie es protagonizada por Dylan Minett, aquí en el 2015 lo vimos en Escalofríos, una película de terror pero yo no la vi porque me quedé tan acostumbrada a Escalofríos de la década de los 90 y creo que es como una burla, digo, para mí. O sea, eso es para mí. La verdad no sé qué piensan ustedes y es por eso que no la vi. Katherine Lanford, quien interpreta a Hannah, este sería como que su trabajo más emblemático porque anteriormente ha estado trabajando en algunos cortometrajes. Christian Navarro, quien ha tenido algunas participaciones en series de televisión. Alicia Boe, quien apareció en Actividad Paranormal, entre otros actores que demuestran su capacidad actoral. Me quedé de verdad impactada de cómo se encuentra realizada la serie. Yo leí que en el libro, cuando Clay recibe los cassettes, él los escucha en el mismo día y a diferencia de esto, aquí en la serie nos presentan un cassette por episodio acerca de un personaje en específico lo cual se agradeció porque eso permitió que se hiciera un mayor desarrollo de personajes y que conociéramos más a fondo las historias que nos presenta Hannah a la hora de hablar en su cassette. La colorimetría es preciosa, de verdad, sí fue una serie muy bien editada. Me gustan mucho los colores cálidos que utilizaron cuando Hannah se encontraba viva y cómo de verdad hacen el cambio radical a unos tonos muy azules para denotar la tristeza y se nota de verdad la tensión. Entonces, gran trabajo de fotografía. Aparte porque le hicieron homenaje a Selena Gomez con la utilización de las uñas y también porque Hannah utiliza el mismo esmalte, bueno, el mismo color del esmalte para grabar los números de las cintas. Entonces, también por eso. No comprendo cómo muchas personas dijeron que esta serie glorifica al suicidio. I mean, tratar el bullying y el suicidio es un tema muy serio. O lo haces bien o puede quedar como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Neta, si no saben qué es ni la vean. Es una telenovela famosa, qué pena, de aquí de México. Ay no, qué horror, qué oso. Pero gracias a Dios, no es nada parecido a ello y es una serie bien hecha. Las personas que vivimos esta situación, solamente puedo decir algo. Es muy duro y es una prueba radical de todos los días. Yo, al ser expuesta aquí en YouTube, me enfrento a la crítica. Y la estoy viviendo y la estoy viendo. Porque hay gente que simplemente no le vas a caer. Pero eso de que tú te sientas obligado a hablar de que la serie te incita al suicidio, no, porque si tú no vives una situación donde neta te critican, te sientes una porquería, te sientes señalada y que neta no sientes que puedes platicar con nadie. Si no has vivido esta situación, no puedes decir que incita al suicidio porque ni siquiera sientes lo que está pasando en nuestra mente. También he pensado en el suicidio y es muy duro. Últimamente mi vida no va muy bien, pero aquí sigo a pesar de todo y le sigo echando ganas y sigo sonriendo y la neta los comentarios me los paso por el arco del triunfo y es la verdad. Por eso la que la gente diga santo y misa, porque sabes qué mi amor, yo te voy a decir algo. La escuela es simplemente una etapa y todos esos hijos de la chingada que neta te están haciendo daño son igual que tú, están buscando su propia identidad. Y quien te critica es porque te envidia algo, porque tú tienes ese algo que esas personas quieren y que no pueden tener y por eso se sienten bien tratándote mal y es muy triste porque tienen odio propio. Son personas que no son felices con su vida y por eso necesitan andar tratando mal a las personas. Así que mi amor, tú eres una persona muy linda, tienes un brillo maravilloso. No dejes que nadie apague ese brillo, que la gente se ponga lento porque tú mi amor eres una estrella luminosa y no vas a dejar de brillar. Grábateme la cabeza, quien te critica es porque te envidia y es porque tiene odio propio y no tiene nada mejor que hacer. La serie no te deprime, simplemente te sientes identificado o identificada con algunas temáticas que se toman. Pero lo que me gustó mucho acerca de esto es que nos deja una gran enseñanza que es vive. Y es que neta, la vida no la tenemos contada, nos podemos morir el día de hoy, el día de mañana. Es por eso que de verdad, vida es solo una y la juventud ni se diga. Hay que disfrutarla, hay que vivir. Si no tienes con quién platicar, de verdad, en la descripción te dejo mis redes sociales. Les mandame un inbox, tal vez no me encuentre viviendo en tu misma situación. Algo podemos hacer, el escucharte, el que te desahogues, el que no te sientas solo, sola y que alguien te escucha, es algo maravilloso y para mí de verdad, si neta lo necesitas, adelante, para eso estoy, estoy a tus órdenes. O sea, sé que el suicidio a veces puede sonar como una muy buena alternativa y de hecho en la comunidad LGBT hay un mayor índice de suicidios, pero no. Hay cosas que valen la pena. Aunque ustedes no lo crean, puede haber gente tan linda que no te has permitido el conocer. Puede ser que a lo mejor un perro, un señor, una señora, una flor, una mariposa, algo te haga cambiar y te haga sonreír, pero la vida de verdad es maravillosa. Últimamente no me ha ido muy bien en la vida y de verdad no estoy viviendo el sueño que neta yo me fijé cuando tenía 18 años, pero aquí sigo y le sigo echando ganas y sigo sonriendo, sigo decretando positivamente y le sigo echando ganas. Es por eso que la vida es maravillosa y es por eso que hay que vivirla. Y que la gente diga y hable, de verdad, que la gente hable y señale que una va avanzando, ¿por qué no? Y que todo se nos resbale. Y no vale la pena hablar de las malas cosas. Escuchar críticas constructivas y seguirle echando ganas a la vida, porque por algo venimos aquí y por algo seguimos vivos. Pero hay que recordar que todo en la vida tiene solución menos la muerte y lo demás son cosas de la vida. Bueno, con eso terminamos el video de hoy. La serie es muy buena, es muy recomendable. Si a ustedes les gustó la serie como de OC, Skins, Gossip Girl, ustedes saben, teen drama y comedy, entonces les va a encantar. Es una muy buena serie, muy bien editada, con un gran equipo de trabajo. Se nota la química de los personajes y el compañerismo sobre todo. Y eso se agradece como audiencia porque eso nos permite conectarnos más con la serie. Y de verdad hicieron un gran trabajo, así que véanla. 13 Reasons Why o 13 Razones Por Qué. Y pues bueno, con eso terminamos el video de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal, es gratis y me permitirás darte un mejor contenido. Al igual que si quieres que hable de un tema, pónmelo en los comentarios. Comparte si te gustó el video. Dale like, suscríbete. Yo soy Alexandra Gray. Cuídate, sé positivo. Chao, chao.